hola amigos de youtube como andan tanto tiempo yo soy ale padel habrá que hacía seis meses más o menos que no hacíamos este tipo de vídeos como ustedes pueden ver hoy es un día viernes no sé cuándo va a salir el vídeo viernes y de noche que quiere decir esto que hoy es una nueva noche de autódromo qué lindo volver a decir eso hacia banda banda bueno para los que se sumaron al canal a los últimos cinco veces yo no estaba corriendo yo les comento comúnmente iba a correr primero con mi primer auto el 4k en la clase 2 y después con este auto en la clase 3 el auto está 100% original no tiene turbo no tiene nitro no tiene nada más de lo que trajo de fábrica por la fábrica por la marca bmw así que estamos corriendo como siempre en la clase 3 el auto si va todo bien a fondo y saliendo fino está caído entonces hay que regular un poquito más arriba para no caerse de los 16 segundos que es la clase 3 así que hoy estamos bueno estamos en invierno la temperatura quilombo acá de tránsito la temperatura dentro de todo zafa por ser invierno estamos con 11 grados igual es fresco y no hay mucho viento así que yo calculo si no nos hemos quedado oxidados saliendo con 22 a fondo deberíamos estar clavando el tiempo eso en la teoría en la práctica han visto muchas veces que es diferente así que veremos qué pasa alientenme desde ese lado así capaz nos traemos una copita quien lo dice pero por lo menos no no pasemos vergüenza y demos una buena actuación de pista así que gracias y ya nos estamos viendo en pista ahora ya vamos a ver Bueno, qué lindo estar en pista Primera tirada de la clase 3 es esto Bueno, salimos con 29, el Sandero salió con 46 Ahí frenamos un poquito arriba Y a ver los tiempos 16, 16 muchachos 16, 16 saliendo con 29, el Sandero hizo 16, 63 Salió con 40 y pico Creo que el Sandero era original, es lo que yo digo El Sandero se mueve en 16, 30 más o menos Bien tirado, bien tirado, 16, 30, le falta un poquito para la 3 Original, ¿no? Y yo hice 16, 16 con 29 O sea, 16, 16, menos 10, 16, 6, menos 20 15, 96, menos 30, 15, 86 Frenando Así que el auto está haciendo, para mí, un neto de 80 Así que tenemos que salir con 25, 20 Maestro 25, 20 Así que vamos, ¿eh? La primera venta Ahora vamos contra un Fiat 500 Abarth Tampoco nunca me enfrenté con uno Anda fuerte porque ganó el repechaje Así que Los 16 los está haciendo seguro Hola, hola, da aquí te aclaro Hola, da aquí te aclaro Bueno, se adelantó el 500 Se adelantó Yo salí con 24 Es lo que íbamos a hacer Vamos a tirar un poquito Miren lo fuerte que andaba el 500, ¿eh? Capaz que en tercera lo agarraba Pero anda muy fuerte este coche Igual acá voy a aflojar porque no tiene sentido Salimos bien, ¿eh? Con 24 había que salir Bueno, yo hice El 1661 No tiene sentido analizarlo Por eso es muy importante Muy importante cuando salís Ver los relojes Yo salí Vi los relojes Vi que el otro hizo cero Pero eso no me quiere decir que se adelantó Porque hay muchas veces que una salida perfecta es cero Entonces tenés que mirar los relojes Y mirar por el retrovisor Si se quedó la luz amarilla del otro carril Eso quiere decir que fue adelantamiento, ¿sí? Nunca se confíen solo de ver que está cero Así que bueno, muchachos, vamos, ¿eh? Ya ganamos la segunda Vamos a ver qué pasa Bueno, muchachos Estamos en la semi, ¿eh? Vamos a ver qué sale ¿Te digo lo que lo conoces o te digo lo que haces? No, no Dejá, dejá Listo, de ver De arriba Bolsanito Bolsan Y Grubalanzani Bueno, salimos con 15 Y ahora nos va a agarrar Vamos a tratar de frenar un poquito Ahí clavé los frenos, ¿eh? Directamente A ver A ver qué tiempo Vamos, carajo Vamos, muchachos Vamos 16.5 Vamos Se cayó con 15.96 Vamos todavía Vamos que la magia está intacta Ya estamos en la final Ya estamos en la final Así que un trofeo ahí Vamos a tratar de concentrarnos Para ver si ganamos el primer puesto Pero bueno Un trofeo ya nos llevamos Bien, muchachos Es seis meses que no veníamos Seis meses Esto es gracias al apoyo de todos ustedes Que me dan una energía No se da una idea No se da una idea la energía que tengo Cuando estoy corriendo Vamos, ¿eh? Una tirada más Vamos Bueno, estamos en la final Clases 4 a pista Piloto de la clase 4 a pista Lo tenemos a Gustavo Paticucci Por la pista número 1 Alejandro Mallorca por la pista 2 Final de la clase 3 Gustavo Ariel Paticucci Alejandro Roberto Mallorca Salimos con 20 Él salió con 21 Vamos a ver qué hacemos, ¿eh? 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 Vamos, vamos Vamos, muchachos, vamos Vamos todavía excelente excelente qué buena noche por dios vamos salimos primero tiempo 16 16 salimos con 20 calculo calculo por lo que vi que el vento era un cambio no sé si no erró tercera porque en un momento se quedó para atrás no la pude recuperar en lo que me dio para frenar si el viento el viento para mí en una tira normal hubiera ido por delante y yo había salido con 20 iba a clavar un poquito los frenos pero bueno esto es así no se sabe cómo se va la tirada y bueno ahora estoy muy contento muy contento como le dije en todo el vídeo hacía cinco meses que no venía fácil seis meses en este año creo que no vine así que bueno maestro ganamos después de seis meses que no venía bien ahí 6 meses no hay un montón y vinimos hoy se dio y viste cuando son esas noches que tienen que dar qué suerte se ve muy contento muy contento así que bueno acá estamos firmando para la gente siempre mirá acá mandalo un saludo a la gente mirá te está viendo 31.000 personas un fenómeno el amigo cuántos años hace logros acabó 6 mirá me quedé corto una locura una locura bueno hay un muchacho lo conozco 13 años hace que labura así que hace muchísimo más que de lo que corro yo así que bueno amigos porque son mis amigos este triunfo es mío en representación de todos ustedes esa es la realidad así que obviamente el campeonato no vamos a hacer pero voy a tratar de venir no sé cada tanto la entrada es cara a 1.100 pesos para que hoy pero cuando a uno le va bien y se la disfruta está bueno así que esta es una muestra más para que vean que se puede ganar y se puede correr y te podés divertir con un auto original este auto no tiene nada y no es porque sea un BMW pero lo pueden hacer con un K lo pueden hacer con cualquier auto que sea competitivo ya sea en la 1 ya pueden correr así que bueno les mando un abrazo y los dejo con Andrés Chiota que acá que le manda un saludo a la gente Andrés bueno vamos a hacer una prueba libre contra el Fluent GT de mi amigo Andy Chotake que anda muy fuerte vamos a tratar de salir lo más fino posible pero está difícil porque es un coche que anda en los 50 a fondo así que vamos a tratar de hacerle la mayor fuerza posible van a ver lo que es cuando infla el turbo la diferencia cuando infla el turbo para los que quieren buscar Vento y Bora busquen este auto este auto es una excelente opción Fluent GT2 o GT1 anda muy fuerte y es algo diferente salimos con uno y él salió con dos miren como se va bueno a fondo eh a ver los dos mejores tiempos de los autos allá va un auto y medio adentro un auto y medio adentro me hizo a ver realmente cuánto andan a fondo los dos prueba libre a ver con qué tiempo nos encontramos me gustó eh con uno y él con dos 1561 y 1590 94 1594 1561 el mío comúnmente hace un poquito menos un 1580 o un 1570 y pico hemos visto pero bueno linda tiradita muchachos eh te corro hasta el fren mi pie derecho se transforma nada o qué es todo adrenalina espacial mundo rabioso y pesado como me gusta mi como te gusta vos muerte lenta como te falta